Y bueno, es que hay gente que desde que empezamos a jugar FIFA, esta recompensa ni la olemo. Esta recompensa, estas cuentas tocaditas, ni la olemo. Hay mucha gente que para ellos esto es normal, la verdad. Porque tú juegas y siempre te tocan cosas buenas, hay gente con cuentas tocaditas. Yo creo que en FIFA 19 tenía la cuenta tocadita. Y habría por abrir sobre de 25 y te salía, yo que sé, como si te toca aquí esto. Haaland, Totti, tú decías. Oh, qué bien, qué fácil, es lo normal, ¿no? Lo normal no, luego te das cuenta que el resto de la gente no, pero tú ese año no te das cuenta. O sea, flipa entre Carabella ese y Haaland a elegir entre 3 picks de 14 wins. Y aquí, Theo Hernández, pues tan normal ya estaría. Si tú eres de una de esas personas que le tocan a esta recompensa, por menos los comentarios, para bloquearte y banearte del canal. Ese Klaus, bueno, por un poquito por igual las cositas, ¿no? Pero, qué injusto, tío. Todos se lo llevan, ¿eh? Vale, ahora yo creo que es el mejor momento para abrir sobre realmente. Y aquí vemos a alguien que se ha guardado el sobre de 30 jugadores más 84. A mí este sobre normalmente no me da nada. Vamos a ver si dasco no dasco. De momento a las medias bajitas, 84. Demasiado 84 que hay ahí. Qué robo, tío. El mío fue muy parecido, ¿eh? 86, 87. Tiene margen 87, 87, 88. Uh, es 85. Joder muchísimo. Bono y Ricardo Horta. Insalvable, ¿eh? Están muy nerfeados estos sobres, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la típica. Un rango 5. Rango 5. Evento brutal. El mejor del año de momento. Vamos a ver los picks. Un 84, un 86. De rojito ve que le sale. Saliva, Ter Stegen, Frimpon. Yo creo que este es el típico, ¿no? Yo creo que esto es lo más normal del mundo. Ha pillado saliva, yo hubiera pillado Frimpon. A lo mejor lo tiene ya. Y le salen los mismos. Exactamente igual que yo, tío. Exactamente igual que yo. ¿En los sobres se salvará o no? Tiene pinta de que no, ¿eh? Tiene pinta de que cuenta normal. Esto es lo normal. Y nada. Vale, aquí tenemos un rango 4. ¿Merece la pena realmente pegarte un poquito el castigo para cambiar el rango y subir de 5 a 4? Pero muchas veces parece que no y parece como que premian al que saca un poquito el rango más malo. Como para ayudarlo, ¿no? A que tenga cartas mejores, parece. Pero vaya, muchas veces también hemos visto el pick de antes que era auténtica F. De momento media normalita, 86-87. Ya no tienen valor a pena. Abre los rojitos. De momento Carabella este. Carabella este, como se llame. Es muy top. Saliva, que no puede fallar. Y Klaus, Terestegen, que tampoco puede fallar. Bueno, le toca uno top y dos baratos. Ni tan mal. El otro pick, Terestegen, Fofana, que la liaron mucho. Y Frimpon, un poquito más normal, ¿no? Ha tenido suerte en una carta, la otra de momento los rojos bastante F. Quitando uno, el resto lo normal. Las medias malas también. Y los sobres, vamos a ver los sobrecitos. No camina, o sea, no he jugado de evento. Le toca aquí un Casemiro. Para mi gusto deberían haberlo puesto dentro de las cartas especiales también, porque Casemiro es una cartaza. Si no lo habéis probado, ponedlo. Es muy barato y cumple muy bien, tío. Y ahora el sobre, que es lo que te marca la diferencia de a ver si merece la pena o no hacerte el rango 4. Le van dos, que bueno, monedita. Ha bajado mucho porque estaba saliendo mucho. No se considera una carta top, pero te da una pasta que flipas, tío. Vamos a ver los otros dos. Mínimo, por lo menos, te dan monedas. A los más malos te dan monedas. Incluso saliendo de teclado y forfanada pasta. Paz de 85 jugadores más 84. ¿Está bien? ¡Obegar! Tío, me pasa exactamente lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo, cascazo. Bueno, la salida son, ni tan mal. Aunque no es un jugador top, pero es caro. Y vamos con DJ a ver el sobre. Un sobre de FIFA Poyn de los tochos, ¿eh? Tiene la cuenta tocada, dice mucha gente, pero es que se gasta mucho dinero en FIFA Poyn, tío. Gasta mucho sobre. Es normal que le toque. ¡Fantato! Y bueno, al final eso, hay gente que tiene cuentas tocadas, te toca todo lo posible. Cuando tú abres un sobre, tú te das en cuenta que la mayoría de jugadores tienen un porcentaje de entre uno y un 100. Van a tener los jugadores más malos siempre un 80 o un 90% de posibilidades. Hay un 5% para ese jugador intermedio de eventos y hay un 2% o un 3% para los jugadores top. Ese 2 o 3% significa que es para ese 2 o 3% de la comunidad que tiene la cuenta un poquito más afortunada, el índice un poquito más elevado. Yo he visto que normalmente un año sí y dos no, cuando tienen la cuenta, como que tu cuenta va teniendo suerte y otro año tiene peor suerte, tiene peor suerte y otro año al tercero vuelve a tener suerte. Lo digo porque llevo jugando FIFA toda mi vida y siempre tengo 2 o 3 cuentas, entonces me he dado cuenta, como dije antes, que en el FIFA 19 yo tenía la cuenta super mega tocada.